Agenda de la Universidad Nacional de Córdoba. Empezamos ya mismo con las invitaciones en esta posibilidad de agendar, invitar y pasar un buen tiempo con nuevas actividades. En este caso, la Facultad de Ciencias Económicas es quien invita a una nueva edición de la Diplomatura en Gestión del Teletrabajo. Muy interesante también para los nuevos desafíos y para contribuir al desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos y herramientas para facilitar el teletrabajo. La Diplomatura inicia el próximo lunes 9 de agosto y hoy, apenas termina el programa, pueden entrar a una charla para saber de qué se trata este nuevo Diplo que invita a la Facultad de Ciencias Económicas a sumarse. Además, el Congreso Argentino de Musicología llega y es organizado por la Facultad de Artes y por la Asociación Argentina de Musicología, el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega y la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Van a participar de este congreso destacadas figuras de la música a nivel nacional e internacional y va a ser del 9 al 13 de agosto para disfrutar y también para estar presente allí a todos los interesados. Y seguimos invitando nosotros también a este evento nuevo que viene desde la Universidad Nacional de Córdoba. se viene y llega el TEDx, el primer TEDx de la Universidad Nacional de Córdoba que será transmitido también por los medios de los SRT y nosotros los vamos invitando para que entiendan cuál es el concepto, en qué viene y qué oradores vamos a escuchar también en este nuevo TEDx de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, las novedades son que junto con la Secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Universidad nos propusimos hace un tiempo y logramos que desde la organización internacional nos dieran una licencia para que nosotros podamos organizar desde nuestra universidad nuestras propias charlas TED. El evento, digamos, combina y trae a colación una cuestión que para nosotros los universitarios es bien familiar y es algo que traemos, podríamos decir, de nuestro ADN que es compartir ideas y, por otro lado, generar comunidad que es un poco el espíritu de estas charlas.